La Guardia Nacional impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya es una realidad pues hace un par de días la reforma constitucional que permite su creación cumplió con el requisito de lograr la aprobación de mínimo 17 congresos locales para poder promulgarse en la Constitución. Sin embargo, eso no es todo pues se espera que las 32 entidades del país le den el visto bueno. Al respecto, Martí Bates Guadarrama, presidente del Senado de la República, destacó que será uno de los proyectos con mayor respaldo en la historia reciente de México. A través de su cuenta de Twitter, el legislador dio a conocer que hasta el momento son 28 las legislaturas locales que han aprobado a la Organización de Seguridad. 29 estados han aprobado la guardiapic.twitter.com barra grunebark martíbates, arroba martíbates. March 8, 2019 La posibilidad de que se avale en todas entidades federativas, subrayó, le daría un apoyo inusitado a la propuesta de esta administración para fortalecer la lucha contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública. El pasado 28 de febrero todos los partidos políticos avalaron con 463 votos a favor y un voto en contra, la creación de la Guardia con mando civil, la cual durará cinco años. Estará conformada por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Mientras se expide la ley reglamentaria de dicha dependencia, ésta asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones de la ley de la Policía Federal con gradualidad. Esta nueva fuerza policial tendrá disciplina y adiestramiento militar, y se prevé que cuente con 150.000 elementos al finalizar el sexenio de AMLO. Con información de El Universal, Vanguardia, 24 horas y la neta noticias foto, twitter arroba legismex, índice político y la verdad noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.